Y hey como esta es un nuevo video para el canal y esta vez es un video donde hoy gente voy a sacarme nada menos que la nueva M101487 Como se habrán salido una nueva arma y pues vamos a verla Uy ojito Ufff Uy si verbuena Pero bueno gente como les decía Voy a tratar de sacarme la nueva arma La nueva M1087 Ahorita tengo mas o menos 1277 man Cállese y tome mi dinero Entonces vamos a ver si se ajusta Y ojalá y si porque creo que falta un giro que es el mas caro Pero bueno gente vamos a intentar a ver que sale Le voy a dar a este Y vamos a ver vamos a ver vamos a ver No me tocó un trineo Que no quería pero bueno Uy ojalá no me pase como la vez de la escala mega rodón Que me subió hasta el penúltimo giro Se fue todo horrible Oh oh me salió Me salió Este giro me salió Ahora vamos a ver gente Vamos a ver que me sale Que me sale Y me salió un paracaídas Que no No me sirve para nada Absoluto Uy la noticia en youtube Bueno gente Este giro ya cuesta 199 Vamos a salirnos Vamos a entrar para ver Si sirve el bug Vamos a ver Le damos Le damos Le damos Uy No gente Que asco Escucha Rumpel Esto no era parte del trato Uy es esta fota que te hacen No sale Se puede Se puede No Que sin serio Garena Abrir Que Esos dos zapatos Bueno Y bueno gente Vamos a ver el último giro Vamos a darle Vamos a darle Se puede Se puede Se puede Uy se trabo Se buggeo Se buggeo Oh Oh Buena Buenísima Crack Tremendo No manches Si Uff Esta re buena Se ve hermosa Vamos a tomarle Captura a esto Como siempre Uy buena El próximo No hombre Me hubiera costado No se me hubiera ajustado No No inventes Y bueno Que buena Vamos a tomarle Captura a esto De que La prueba De que Free Free Fy Quede como un tonto Anoche El juego Me volvió a estafar Vamos a que arma Vamos a checar Las escopetas Y Ah porque está equipada esta Dejame aquí por esta Je Y Vamos aquí Uy Gente Miren esto Deslumbró Deslumbramiento dorado M2287 Vamos a darle a mostrar en el lobby Y Uy Gente Se ve épica Uff Uy ese color de areto Pero bueno gente Espero que les haya gustado Si les gustó Le pueden dar muchos likes Suscríbete al canal Y activar la campanita Nos vemos en el próximo video Adiós Adiós Gracias.